Si cantas una canción, te vas a ganar un premio, ¿va? Échale, con todo. ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como... ¡No me puedes afrontar el respeto! Vas a cantar una canción y te vamos a dar un premio. ¿Estás lista? Debes a Puma. A ver. Morra, que le parece a morra. ¿Qué? La cabalabra no sola le gusta pa' mí. ¿Qué? Le dije, desde la antena no le gusta. ¿Qué? No sé qué dijo, pero miente. Ah, muy bien, raza. Mi buen Kevin, te vas a ganar un premio. Si cantas una rola bien perrona, ¿va? Pues nunca se lo olvida, que somos bélicos, morimos. Y con el corridón del ángel azul. A Dios le pido perdón por todos los pecados. Qué lindo haces esto. Qué puro corrido tumbado. ¿Te vas a ganar un premio? Si cantas una canción bien padre, ¿va? A ver, échale. ¿Cómo te aprendiste esa canción? La vi en videos. ¿En TikTok? No. ¿En dónde? En YouTube. Si cantas una rolota acá bien chida, te vas a llevar un premio. Es un besazo, ¿va? Ay, estoy muy bueno cantando. Oye, vas a cantarnos una canción y te ganas un premio, ¿va? ¿Está lista? El chico del apartamento 512, escribe por el corazón saltar. Ese que le hago cartas no chida, que no puedo entregar. El chico del apartamento 512, escribe por el corazón saltar. Ya. Muy bien, muy buena canción. Si cantas una canción así con ganas, te vas a ganar un premio. Tú quieres mami, la, 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 la. Se le miran los ojos, la, 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 la. El vídeo quiere rape, la, 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 la. El pintalabio rojo, la, 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 la. Esa cintura pita, la, 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 la. Baby, si yo te toco. ¿Y cómo se llamaba la canción? La, 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 la. Bien hecho. Mira, te vas a ganar un premio si cantas una canción, va. A ver, échale. ¿Cuál te sabes? El alivio. Karol G. Quiere parte de verdad, la fotovonía. Nada como de la y cara, la fotovonía. Me recuerda la comida. Nada como de la y cara, la fotovonía. ¿Cuándo? Me recuerda la comida. Eso, excelente, raza. Ganar un premio si cantas una canción bien chida, va. Hace rato que no sé nada de ti. No, ya no me la sé. Ya, hasta ahí. A ver, otro pedacito. Papi, no bebemos, no borrachamos, no bebemos, pa' la sotipan. Ya, ya. Eso, bueno. ¿De quién era? ¿De Shakira, no? Karol G. Ah, de Karol G. De Karol G, la de... Esa raza. Hola, amiga, ¿cómo te llamas? Hola, amiga, ¿cómo te llamas? Eh, vas a cantar una canción y te vamos a dar un premio, ¿va? Va. ¿Cuál te sabes? ¿Eres una aña? Ajá. A ver. Oye, te vas a ganar un premio si cantas una canción, échale. Ya, supérame y deja hablar de mí, debes saber perder, igualito que sabes mentir, ya cambié de corazón. Y ya, ya yo me lo he hecho. Listo. ¿Te vas a hacer con tu premio? Eh, comprarme, pues un agua. Un agua. Y un típico, ¿eh? A ver, mi Víctor, ¿cuál te vas a echar o qué rollo? La de AMG. Arránquese. Mercedes AMG. Clase G63. Lo que un día soñé. Todo ya me lo compré. Muy bueno para las cuentas. Traigo la lista negra. Para que se pase de ver. ¡Córtale, córtale! ¡Ah, bien hecho! ¿Puedo mandar un saludo? Un saludo para mi abuelita. Te vas a ganar una lana si cantas una rola bien chida, ¿va? Te vas a ganar una lana si cantas una rola bien chida, ¿va? ¿Cómo que no? He perdonado, he caminado, varios kilómetros por tenerte a mi lado. Quieres más y como yo te quiero, en mi vida haré un rentero. Volví a salir el sol, miró la luz de la salida. Volé y volé, viajé y viajé. Cabiné, cabiné, cabiné y cabiné. ¿De dónde salió ese tipo? Cabiné y cabiné. Por mar y tierra, pero por mi tengo tres. Adiós te tengo, te juré que no voy a dar. Pídeme lo que quieras, yo te lo daré. Se me hizo acá llorar hasta con esa rola. Te vas a ganar una lana si cantas una rola bien chida, ¿va? Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola. Me gusta pa' mí. Bella, bella, sabe que está buena. Que todos andan mirándola. Como baila. Cha, cha, chao. Una doble playa, yeah. Mira, te vas a ganar un premio si cantas una canción bien padre, ¿va? A ver, échale. Bebe, lo que te pido, ven dame. Lo que te pido, no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Te escribí un poema para enamorarte. Solo quiero amarte. Solo vente. Vente, vente, vente. Si cantas una rolita te vas a ganar un premio, ¿va? Me levanto un baño y luego me pongo a buscar. El veneno da pa' arriba de muy buena calidad. Los teléfonos nunca paran de sonar. Tienes alguna flebita, es para con quien te quiere más. Y enfocado los paquetes van. No hay pendiente, no puedo bailar. Siempre estoy listo para cruzar polvo, quedas y también cristal. Bien hecho, ¿cómo se llamaba esa rola? P3S. Oye, vas a cantar una rola y te damos un premio. Me muero por ver, tus ojos al volver, tu piel rey por ver, vamos a hazme beber, algo bien, más que bien, también te quería ver. O sea, en toda la de Chanel, de Peso Pluma. Oye, mira, si cantas una canción te vas a ganar un premio, ¿ok? Los ADN, la, 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 la. Los ADN, la, 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 la. Eh, Razona, ahí está disponible el nuevo cumbión. Como tú ninguna. Para que vayan a reproducirlo a todas las plataformas, raza. No olviden mandarnos sus videos cantando este cumbión. Los vamos a estar subiendo a toda nuestra red de raza. Ánimo, y como ya saben, pórtense bien y bye.